¿Cómo te puedo explicar? Es imposible poner un ejemplo, no sé qué ejemplo poner, no quiero poner ejemplos porque si no puede ser aclaratorio, puede ser perjudicial para lo que él pueda expresar. Vos lo ves al Manchester City, que se prepara año tras año poniendo millones para ganar la Champions, y todavía no la puede ganar. Vos lo ves al Liverpool, que tiene un equipazo. Vos lo ves al Paris Saint-Germain, que no sabe qué hacer para poder generar un grupo de futbolistas extraordinarios. Vos lo ves al Manchester United que se potenció también muy bien. Y me estoy olvidando del Borussia Dortmund. Perdón, falta de respeto. El Bayern Múnich, hoy tengo que jugar al Bayern Múnich. Pero el Bayern Múnich juega con Pavard, que es lateral, de central por derecha, y Lucas, que en su historia era un central más lateral, central, y un libero. Juega con dos extremos, alto, uno y uno como jugábamos con Bielsa en algún momento, en ese 3-3-1-1. Y tres delanteros más, pero llegan todos, hacen goles todos. No la pierden nunca. Tienen a Kimmich, que la última vez que perdió una pelota fue cuando se la dio al hijo para jugar en la casa. Kimmich, no la pierde nunca la pelota. Es imposible que vos lo ves. Este chico no la va a perder nunca. El partido con el Barcelona, en la segunda fecha, primero de la Champions, que galeó 3-0. Parecía un partido entre un equipo, no te quiero hacer decir algo, pero el nivel superlativo del Bayern Múnich. Juan, como si fuera... Nosotros la temporada pasada jugamos en la cancha de ellos, el primer partido, no jugamos mal partido, de verdad te digo. Tuvimos muchas situaciones de gol que no concretamos ninguna. Ellos llegaron seis veces y nos metieron cuatro. Perdimos cuatro a cero, ¿no? Cuatro a cero perdimos. En el partido de vuelta, le ganábamos uno a cero, hicieron muchos cambios. Entraron, ahora hay cinco cambios, entraron cuatro. En el segundo tiempo nos empataron uno a uno y nos podían haber ganado en quince minutos. Entonces, hay equipos que son muy buenos, también es una competición que es bonita, porque es vos o yo, y en ese espacio vos o yo te podés equivocar. Podés tener el día malo, pero la verdad que no es una competición simple, no es una competición difícil, pero yo creo que aún más difícil son las ligas. Yo creo que los campeonatos que más méritos tienen los equipos, y obviamente los cuerpos técnicos y los jugadores, son el campeonato de la regularidad. Y el campeonato de la regularidad solo te lo da la liga, porque son 38 fechas, ¿no? Sí. Vos en 38 fechas, pan, 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 pan. Vos en las competiciones, y de vuelta, podés ser bueno en la competición corta, pero cuando vos tenés que demostrar estabilidad en una liga tan potente y tan dura y difícil que tenés, ¿ustedes entienden que nosotros tenemos Real Madrid-Barcelona? ¿Siempre? Sí, sí, sí. Yo se lo cuento a todos, Leo. Nosotros jugamos la Copa del Rey, está el Real Madrid-Barcelona. Sí. Jugamos la Liga, está el Real Madrid-Barcelona. Jugamos la Champions, aparte de Real Madrid-Barcelona, está el City, el Bayern, el Muni, el... Y lo bueno que generamos, y fuimos formando algo tan bonito, que ahora nos obliga a ganar, pero lo generamos nosotros, con lo que fuimos creciendo. ¿Por qué? Porque tuvimos que ganar la Champions, porque ganamos dos Europa League, porque ganamos dos ligas, porque ganamos una Copa del Rey, porque ganamos dos Supercopas Españolas, porque ganaste, porque siempre, como yo le decía a los jugadores el año pasado, le digo, cuidado, que el Barcelona y el Real Madrid en los últimos ocho años, los números nuestros no son malos contra ellos. ¿Por qué? Porque siempre salimos segundo, tercero, segundo, primero, segundo, y cae. Pero no te podés alejar de ahí.